Más de una señora que estaba durmiendo a esta hora se levantó a ver estas imágenes. ¿Imágenes de qué son? Les cuento. Este fin de semana se realizó en la República Dominicana el concurso The Men Universo 2015. Una de las gerentes de CNN, en español, difícil trabajo, tuvo que ser jurado y nos decía que fue muy difícil elegir al ganador entre todos estos huemosos. El representante de Holanda, acá ahí lo vemos, fue el ganador, pero entre los finalistas había muchos latinoamericanos, entre ellos el de Bolivia, España. Y también está con nosotros justamente quiero dar la bienvenida para conocer ese ambiente que se vivió esa noche el representante de la Guyana Francesa. Le doy la bienvenida a Lorik López, Mr. Guyana Francesa, ¿Quién se encuentra en la hermosa Punta Cana esta mañana con nosotros? Que me imagino que no fue fácil para ti madrugar tan temprano luego de lo que sucedió este fin de semana. Lorik, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, sí. Es verdad que es un poco temprano porque hemos tenido muchas emociones aquí en Punta Cana con este concurso muy increíble y hemos aprovechado un montón con todos mis amigos. Tú saliste en cuarto lugar, que es algo indudablemente muy importante, total de 35 participantes. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue la ceremonia, cómo fue tus experiencias? Te hiciste amigos de los otros 34 participantes. La ceremonia fue maravillosa, fue un show espectacular, como nunca lo he hecho antes. Y tengo un... va a quedar con un recuerdo muy grande y la experiencia fue increíble. Somos en un paraíso aquí en la República Dominicana, como cada año que se pasa el concurso y no puede ser mejor que eso. Estamos realmente en un sitio, en un lugar increíble. No me podía imaginar algo así. ¿Cómo es la relación, Lorik, entre los participantes? ¿Hay algún tipo de celos, algún tipo de competencia o se llevan todos bien y tratan de apoyarse unos a otros? Al principio pensaba que había mucho celoso en este tipo de concurso, pero llego aquí y encontré a chicos maravillosos. No somos... ahora no somos solamente amigos, somos una familia. Hemos pasado momentos geniales juntos. Hemos hecho tantas cosas que no podría olvidar. Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. ¿Sabes qué me tocó a mí hace unos meses ser maestro de ceremonia del concurso de Miss Ecuador? Y me llamaba la atención, ¿cómo se cuidaban las participantes? Lo poquito que comían, el ejercicio que hacían. En los hombres la situación es igual, se tienen que cuidar muchísimo las comidas ustedes. Me imagino que por esos cuerpazos que tienen hace mucho ejercicio todos, ¿no? Sí, claro. Todos trabajamos mucho para cuidarnos, para que tengamos el mejor cuerpo posible. Pero, ¿sabes? No hay solamente un físico en este tipo de concurso. Tenemos también que tener una buena personalidad y tenemos que demostrarlo a todos los participantes, a los directores también. Por eso, hay muchos que hacen, que tienen una dieta muy dura, no es fácil. Yo también lo hago. Y además, intentamos de mantenerlo todo de nuestra forma al mejor posible. Y además de aprovechar un máximo de esta experiencia. Claro, claro. ¿Cómo es tu dieta, Lorik? Yo intento de comer bien, de comer mucha carne y con verdura. Y tomé un poco de feculante para tener un poco de energía. Y me entreno casi todos los días con algunos chicos aquí. Vamos a la gimnasio casi todos los días. Casi todos los días. Lorik, la verdad te agradecemos. Para finalizar, me gustaría saber cuáles son tus planes. ¿Qué te gustaría de ahora en más con tu carrera, luego de haber participado y que te haya ido tan bien en este concurso? Yo me he hecho ese concurso para hacerme conocer a un nivel internacional. Quería tener la suerte de trabajar, tener una carrera como modelo. Por eso tenía que viajar y venir aquí para que mucha gente me ve. Y con este concurso me he hecho muchos contactos. Y espero que eso va a realizar mis sueños de trabajar como modelo. Lorik, te deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te repito, sé que no es fácil madrugar tanto, pero gracias por haber estado. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Lorik López, Mister Guyana, francesa, desde la hermosa Punta Cana, República Dominicana. Gracias.